Y este es el capítulo 100. Semana a semana, capítulo a capítulo y he llegado a las tres cifras. Nunca lo habría imaginado antes de empezar el podcast. Pero, ¿quieres saber cómo empecé el podcast? Quédate por aquí. Ah, y al final de todo, un regalo. Para empezar, tengo que reconocer que Quiero ser rico no fue mi primer podcast, o al menos no el primer proyecto para hacer un podcast. Pero antes de contarte esto, permíteme que te cuente cómo fue mi descubrimiento de los podcasts, pues como te puedes imaginar, yo también soy un oyente de podcast. Así de pronto te puedo decir que escucho unas 10 horas de podcast a la semana, especialmente cuando voy en el coche. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y de esto ya hace varios años, cuando estaba cansado de la radio y quería dedicar ese tiempo a hacer algo más interesante. Pues ya tenemos el primer ingrediente. El segundo, la chispa que hizo que yo también crease mi podcast, pues existen podcasts muy buenos y otros bastante peores. En aquella época había un podcast que había descubierto por casualidad, aproximadamente desde el capítulo 4. Se trataba de un podcast que se notaba, ¿cómo decirlo? La poca experiencia del chico que lo hacía. Pero me gustaba mucho el contenido. Ese podcast poco a poco iba mejorando y cada vez iba siendo mejor. Y yo en ese momento dado pensé, pues yo también puedo hacer un podcast tan bueno como este, al menos en estos primeros episodios. El primer podcast que creé era sobre una temática más profesional, más enfocado en la productividad. En aquel tiempo le dedicaba mucho tiempo a mejorar mi productividad. De ese primer intento, creé los primeros 5 episodios. Era semanal y de unos 20 minutos de duración. Pero decidí no seguir con él y borrar todo el contenido, pues no es que fuera muy malo. Estoy seguro que era muy malo, pero ese no era el problema. El problema era la temática. Era algo que me gustaba, sí, pero no me apasionaba. También era un tema del que había aprendido mucho. Y creo que está mal que lo diga yo, pero no podía aprender mucho más. El podcast no era para contar lo que sabía, sino con la intención de aprender yo y contar mi aprendizaje. Por tanto, tiré todo el trabajo realizado y como se dice en el mundo de las startups, pivoteé, recogí todo ese aprendizaje y lo empleé para otra cosa. En aquella época estaba dentro de un programa, dentro de un curso de formativo para mejorar mis finanzas personales y conseguir la libertad financiera con coach personal y todo eso. Y la verdad, ni estaba contento con el resultado ni estaba contento con el precio que estaba pagando. Y todo esto junto hizo que saliera a la luz, quiero ser rico. En los primeros capítulos tengo que reconocerlo que me costaron bastante hacerlos. Y con el paso de los episodios fui buscando un método y creo que enfocándome bastante más. Sé que aún me queda mucho por mejorar y que a pesar de llevar 100 podcasts, aún soy un novato y lo debería estar haciendo bastante mejor. Espero mejorar durante los próximos 100 capítulos. Como sabes, la duración del podcast va entre poco más de 5 minutos y menos de 20 en los más largos. Este tema también daría para un debate. He optado por contenido condensado sin mucha paja. Eso implica tener que preparar un poquito más y no poderme enrollar tanto. Supongo que es para gustos. Habrá quien le guste que explicase cada concepto un poco más, con ejemplos y todo eso, y quien le guste que vaya al grano. Otra cosa que tuve que decidir es si hacer un podcast, hacer un blog o hacer las dos cosas. En principio iba a ser solo podcast, pero tras algunos comentarios, sugerencias que recibí al principio, me quitaba un texto. Cada capítulo del podcast va acompañado de un texto que, aunque no es exactamente una transcripción del podcast, casi casi. ¿Cómo hago el podcast? Primero elaboro un guión más o menos detallado que uso para grabar el podcast, y tras la grabación lo reviso, lo completo o modifico algunas frases y algunas partes. Lo que más me sorprende es que realmente tenga un podcast. En serio, yo soy una persona que se puede decir bastante tímido, muy reservado, y aunque tenga confianza y todo eso, tampoco soy de las personas que se pasan horas y horas hablando. Supongo que todo esto se nota. Cuando reviso los datos de iVoox y cada día veo que más de 200 personas han escuchado uno de mis podcasts, sinceramente, me sorprende. Tener un podcast supongo que me ha ayudado con todo esto de la timidez. Y tú, que me estás escuchando y estás pensando en hacer un podcast o un blog, te quiero dar algunos consejos para empezar. El primero es... Empieza ya. Empieza mejor hoy que mañana. Da igual que lo hagas fatal. Da igual que no sepas cómo se hace. O que no tengas el material necesario. Empieza ya. Puedes usar un nombre ficticio. Puedes usar una plataforma gratuita o de pruebas. Házelo durante unas pocas semanas. Después, si quieres, borra todo y vuelve a empezar de cero. Vas a aprender más en estas pocas semanas con estas pruebas que todo lo que puedas leer o escuchar en meses. Ya sabes que me puedes contratar para todo lo que quieras. Si quieres empezar y no sabes cuál es el siguiente paso, escríbeme. Y una cosa más, el regalo del segundo aniversario. Aunque el día oficial del nacimiento de Quiero Ser Rico fue el 6 de octubre de 2017 con la publicación de los tres primeros episodios, y para eso aún faltan algo más de dos semanas, voy a aprovechar la ocasión para hacer un regalo. Actualmente puedes contratar conmigo sesiones privadas en las que tras un intercambio de varios correos te ayudo a elaborar un plan de acción para mejorar tus finanzas personales. Pero esto no es todo. Tras el plan inicial tendremos varias sesiones de seguimiento durante varios meses para ayudarte a ponerlo en marcha y resolver todas tus dudas. Todo esto actualmente tiene un precio de 60 euros. Pues para las 6 primeras personas que me contacten a través de correo electrónico o del formulario de contacto de la página web, se la regalo. Sí, totalmente gratis. ¿Y por qué 6 sesiones? Pues no sé. Pues porque sí. Mi hijo pequeño hace 6 años dentro de unos días, y haber empezado este podcast es en parte por él. Por tanto, 6 es un buen número. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com barra contacto o en hola arroba quieroserrico.com. Por cierto, cuando llegué al capítulo 50 me tomé dos semanas de descanso. Pero esta vez, no. La semana que viene, un nuevo podcast. Un saludo y hasta la semana que viene.